¡Córdova! Dime. Te quería pedir disculpas por el otro día. Que desaparecí así, cuando estábamos jugando. ¿Por qué? ¿Que no tienes que pedir disculpas por nada, Ana? No, es que apareció Moisés y... De verdad, que no tienes que pedir disculpas. ¿En serio? A veces el querer duele, ¿no? Ya está. Decímelo a mí. Igual esa historia ya terminó. Para mí no son pavadas. ¿Qué pasa? ¿Que estás celosa? ¿Estás celosa que alguien me quiere y que alguien se fije en mí? Claro, cuando estaba con Severino no, ¿eh? Ahí me consolabas. Y ahora no. ¿No sos por la gente loca? Sos mi amigo, sos mi compañero, me cuidás, me protegés. Pero yo no estoy bien. Y no sé cuándo voy a estar viendo en nuevo. Entonces, vos no te mereces ni mis problemas, ni mis confusiones. Vos te mereces a alguien que te ame con locura. Y no sé si soy yo. Me odia por mi éxito. Es bueno. No se iba a dar cuenta que además de éxito yo tengo talento. Está así. Vos no sabés. Está ensañado conmigo, ¿entendés? ¿Sabés lo que le decía? Amárrenla. Mójenla. Tirenle del pelo. Desnúdenla. ¿Te lo dijo? Desnúdenla. ¿Te lo dijo? No. No. ¿Estás bien? Toma. ¿Qué pasó? Nada, que más que quiera y que estar así me parezca lo más lindo del mundo, yo no me puedo quedar acá tirada con vos para siempre. La realidad es que tengo que volver a Buenos Aires.